¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al canal de... ¡El diablo! ¿Por qué no? Yo no voy maldiciendo a la alpaca Ay, gracias a Dios Dios, no se escuchó, gracias a la alpaca Pero dejen su like o si no se mueren mañana ¡No! Dejamos el like, 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 like Muchachos, antes de empezar a decir cualquier trugada, vámonos a la sección que a ti te gusta A mí me gusta a la ñalpaca diabólica que nadie la está moviendo Miren, nadie la mueve, nadie la mueve También le gusta saluditos terroríficos Saluditos para Carmen Lugo Dice Lupe, por favor, salúdame en tu próximo video Me llamo Alondra, me saludas a Regina, los peluches de Regina, a Saples, Bárbara Y por supuesto, especialmente a ti, menos a la ñalpaca ¿Qué? Saluditos para Kaori Cervera Yo pensé que iba a decir cervecera, iba a decir, ¿qué? Lupis, llevo ya tiempo pidiéndote un saludito Por favor, salúdame, saluditos para ti, para Regina, para Saplingas, para tu esposo y para todos los peluches de Regina y para Bárbara A la ñalpaca Saluditos para Mariana Supo Villegas, dice Saludame, soy tu fan número uno, te amo Saludos a Regina, el guapo de Saúl Mentira, está feo Y saluditos a ti Saluditos para Ana Mía Dice, saludos para Regi, Saúl y especialmente para ti, Lupis Tú perreas más bien que la ñalpaca Y por último, saluditos para Jessica González, dice Hola Lupis, me mandas un saludo, por favor, y también saludos a toda tu familia y los peluches de Regina Mande, ¿por qué me quitaste? No es grabando así Pues es que no puedo, mija, también me perdiste Me perdiste Se grabando bien feo Si no sabes, se graba así, a contraluz Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? Bueno, muchachos, les voy a platicar de qué se trata este peluznante video Muchachos, pues estamos aquí con Antoni, con Antonio ¿Por qué? Antonio Olivares Antonio Mira, tiene como una lágrima ¿Quién? Antonio Ay, ¿por qué dices? Muchachos, pues miren, vamos a jugar Vamos a hacer, más bien dicho Vamos a hacer el ritual Un ritual con Antoni Tal vez, tal vez, este sea el último video que hacemos con Antoni Porque no sabemos qué vaya a pasar Este ritual se llama el ritual del títere Este ritual consta de que tenemos que apagar todos los focos Todos los focos Y vamos a esperar a que sean las 4 de la mañana A las 4 de la mañana Y a las 4 de la mañana lo vamos a activar para que Antoni cobre vida Nosotros nos tenemos que esconder en un cuarto con todos los focos apagados Y hay que esperar a que él nos encuentre Si nos encuentra, si llega a abrirnos la puerta Estamos perdidas Y tal vez ya no podamos subir este video Así es que por favor, por favor Este video dale like Porque a lo mejor va a ser el último que yo suba Vamos aquí a la sala Pope, tienes un mugrero aquí en la sala Sí, pues ni modo Miren, pues a las 4 de la mañana, muchachos No puedo limpiar ahorita Sí, pues Porque no, yo tengo la creencia Yo tengo la creencia que si tú limpias en la noche Se va tu suerte y se va el dinero Ya Entonces por eso yo jamás ¿Cuál dinero, Pope, pues si no tenemos? Pues por eso El que tengamos Antoni Ahorita vas a cobrar vida ¿Cómo te sientes? Dina ¿Por qué esto así con la mano? ¿Por qué tiene así la mano? Antoni, si quieres cobrar vida No, Regina Tiene cara de que te va a decir De que te va a decir este No, no, no De que va a decir Al ratito vas a llorar, Regina No, Regina, basta Bueno, lo vamos a dejar ahí Y vamos a apagar todos los focos Acá arriba están todos los focos apagados Mira, Regina Exactamente Está todo apagado Voy a apagar este foco también Tiene que quedar la casa completamente a oscuras Uy Y Antoni ahí, sentado Vamos a apagar este foco Give me my money Vamos a observar a Antoni ahí tantito Pero, pero No lo vamos a poder ver ahí Porque tenemos que cerrar la puerta Para que Antoni Antoni Se active muchachos Tengo miedo ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Escuchaste que se rió? No me entiendo que se escucha Es un círculo Puede de ser mucho ruido ¿Por qué? Porque se me movió en el clóset Ya, Lupi Se abrió el clóset Algo se movió ahí Adentro de mi chava ¿Qué es? ¿Sería alguien viéndome? Se ve una cara Blanca Arriba Se ve una cara blanca No, 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 no Ya activamos a Antoni Ya ni modo Ya tenemos No Viste para la cama Viste para la cama ¿Le pusiste seguro? Sí Tiene seguro Tenemos que estar viendo Si se pone feo Tenemos que estar rezando ¿Qué dices? ¿Le escuchaste? Alguien se rió Sí ¿Se escucha que está hablando? ¿En serio? Sí Sí Se escucha que está hablando No se puede ver por abajo No puede ser Está bien chiquita la puerta No puede ser Por aquí vamos a ver A ver si podemos ver algo ¿Qué se escucha? Se está riendo, sí Se está riendo No se mira No se mira nada Regina Uy Algo se escucha No debemos gritar ¿Qué pasa? No sé ¿Se escuchó algo? ¿Se escucha algo? ¿Qué es esto? No 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 Ahí anda Ahí anda Ahí anda No sé Aquí hay algo parado Aquí Como que Aquí Por aquí No, no, no Es No, es algo Como que está aquí Mira Es como Hay alguien 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 se acercó Alguien se acercó Alguien se acercó Esa Me hace que es Antonio No, no se mira Que sea Antonio No se mira que sea Antonio Y es que no se ve nada Por la puertita Como está la puerta Muy back Está subiendo las escaleras Anda buscándonos arriba ¿Qué? 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 ¿Cómo se termina eso? No, tenemos que esperarnos A que sea la mañana A que sea la mañana No, no podemos terminar No podemos cerrar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que esperar Hasta que sean las cuatro de la mañana ¿Y cómo? ¿Por qué te ocurrió hacer eso? Porque te vamos a estar aquí, Rina Tenemos que llegar aquí Uy, ya ha cerrado Uy Tenemos que estar aquí Mami, sin hacer ruido Dios mío Dios mío No grites, no grites No grites Porque lo va a dar Segunda dónde estamos Ay, anda caminando Sí Nos encontró Nos encontró Nos encontró Nos encontró ¿Qué está haciendo ahí? Estaba sentado Estaba sentado en la silla Estaba sentado en la silla ¿Haciendo qué? En la silla No puedo creértelo Vente para acá, Rina Vente para acá ¿Qué tenemos que hacer? Para abrir la puerta ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que escondernos de él Tenemos que escondernos de él ¿Aquí? Sí No tenemos por dónde Vente Está arriba, está arriba, está arriba Está arriba Está arriba Guarda el sabor Está aquí, está aquí, está aquí No está arriba Está aquí Está arriba Está aquí Subió al cuarto No escuché aquí Ahora sí subió Está arriba ¿Qué? ¿Qué tiene André en la cabeza? Está Está sentado ¿En dónde? En la sala Allá donde yo lo dejé Pero tiene la cabeza rara No, pero estaba aquí No, está sentado en la sala Donde yo lo dejé No, estaba arriba Y anda corriendo alguien allá arriba Tenía la cabeza bien rara ¿Y quién está arriba entonces? No sé Pero alguien venía corriendo El micro El micro Alguien prendió el micro Pues Un abrazo Así 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 any El balcón está sentado en el sillo ¿Qué? Eso fue una risa de un niño Eso fue la risa de un niño Ay, Dios mío Ya no se ha escuchado nada Nos vamos a dormir Pero voy a dejar grabando la cámara Voy a dejar grabando la cámara hacia la puerta Por si algo pasa Si escuchas ruido original No te vayas a mover No te vayas a levantar ni nada Porque vas herando Y que anda haciendo ruido en las caledas No te vayas a levantar ni nada 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 La puerta, se abrió. ¿Pero qué pasó? No sé. Ahí está, Antoni. Pero ya. Antoni. Antoni, ¿ya llegas? ¿Ya? 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 Sí. Reginamos. Muchachos, pues sobrevivimos a Antoni. No vimos que se escuchó. Al final se escuchó como un ruido. Nos despertó el ruido en la puerta. Pero ya no vimos qué era. Ahorita voy a checar en las cámaras. Y voy a ver qué es. En la cámara que dejé grabando. Y voy a ver qué es. Antoni está ya sentado en el sillón. Mírenlo. Casi como yo lo dejé. Casi, porque yo así no lo dejé. Yo así no lo dejé. No, no, así no está. Este ritual es muy peligroso. Este ritual es mucho, muy peligroso. Este, no sé si nos vayamos a arrepentir después de lo que pasó con este ritual. Pero en verdad, este ritual funciona. Funciona y lo activamos. Ahorita lo voy a desactivar ya. Porque la verdad sí está muy peligroso. Bueno, goodbye.